Hoy día vamos a hacer el concurso de los 5 segundos, ¿se acuerdan? Si tú paras el cronómetro en 5 segundos, te ganas 5 dólares al paso. 4.91, ve, inicia. No, 5 segundos. Bueno, vamos a dar otro chance ya. Se fue de largo para Chichimiro. Chichimiro casi, güey. ¡Se ganó! Mira, ganó 5 dólares al paso, ve. Cuidado, ¿dónde se pasa? Eso es nerviosista. Fui agredido físicamente por una concursante. ¿Qué fue, mis longos? ¿Cómo están? Vean, estamos ahorita en baños en el parque Montalvo de Baños, un parque chévere, hay bastante gente. Y hoy día vamos a hacer el concurso de los 5 segundos, ¿se acuerdan? Que si paras exactamente en 5 segundos, te ganas 5 dólares. Vamos a ver si yo puedo. 5.6. Bueno, vamos a ver si pueden parar en 5 segundos exacto y se ganan 5 dólares al paso, mis longos. De una. ¿Tú quieres participar? Mira, verás. Mira, mira, aquí tenemos uno. Si tú paras el cronómetro en 5 segundos, te ganas 5 dólares al paso. A la 1, a las 2 y a las 3. Dale, en 5 segundos tienes que parar. 1, 2, 3. 4.91, ve. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Quiere participar por 5 doraditos? 5 doraditos al paso, nada. A ver, acá, 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 acá está. Vamos a ver si Midón puede llevarse 5 doraditos al paso. Tiene que parar en 5 segundos nada más. Usted inicia, usted le para, ya. A ver, ahí inícele. A ver, usted le para en 5 segundos. 1, 2, 3, 4. Ay, 4.89, casi. Usted quiere participar, venga a participar, mi hijo, venga a participar. A ver, vamos a ver si le puede parar en 5 segundos y se gana 5 dólares al paso. Inició, 2, 3, 4. No, 4.30. Vamos, ahora sí que participe acá, que participe acá, vean. Usted tiene que pararle, inicia y le para en 5 segundos exactos se gana 5 dólares al paso. A ver, inició. Vamos, 1. Le para en 5 se gana 5 dólares. Vamos a ver qué pasa. Ay, sí que con 10 se pasó, ve, se pasó. Vamos a ver quién más quiere participar. Vamos a ver quién más quiere participar. A ver, vamos para acá, mi longo. Buenas. Mijo, ¿quieres participar para que te gane 5 dólares al paso? Al paso. Gracias. Inicias el cronómetro, paras en 5 segundos y te ganas 5 dólares. 5 exactos. A ver, dale. Mira ahí que se vea. Inicia. No, 5 segundos. Bueno, vamos a dar otro chance ya. 5 segundos. 1, 2, vamos a ver, vamos a ver. Ya. Ya, 5 con 3, mira, casito, casi se gana. ¿Quiere participar? A ver. Vamos a ver, vamos a ver si se gana. Vamos a ver si le puede. A ver, 5 segundos, 5 dólares al paso. Vamos a ver si gana, 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 gana. Uy, ya se fue. Se fue de largo para Chichimbiro. Chichimbiro casi, ¿quieres participar? A ver, vamos a ver si puede. 5 segundos, vamos a ver los nervios. Oh my God. Ah, 5 con 12. ¿Quiere participar? Sí puede, sí puede, usted puede. A ver. Ahí inició, va. 1, 2. Vamos a darle otra oportunidad. En 5 segundos, ¿ya? A ver, ahí dele. Vamos a ver, vamos a ver, ahí, ahí, ahí. Ahí. ¿Usted? A ver, madrecita, participe. Allá quiere participar. 5 dolaritos al paso. Quiere participar por 5 dolaritos de una, de una, de una. A ver, vamos a ver. Inicia el cronómetro y en 5 segundos. Si usted para en 5 segundos exactos, se gana 5 dólares. Al paso. No hay nada más, no hay misterio. Inicia. No, 5 segundos. Vamos. Ahí está. 1, 2, 3, 4. Oh, 4, 58. Casi, casi. A ver. En 5 segundos tiene que pararlo. Vamos a ver, vamos a ver. Ay, 5 con 15, ve. ¿Quiere participar, mijo? De una. Al paso. Tiene que parar en 5 segundos, se gana 5 dólares. De una. Mira, ganó 5 dólares al paso, ve. 5 dolaritos. 5. Bien. Bien, tome, mijo. Ahí está. 5 latitas. Para que vean nomás que aquí el hongo sí cumple. Un caso, mijo, el hongo. Un caso. Bueno, un gusto, no. Gracias y por la oportunidad. Sí cumple, ¿no es cierto? Sí, sí cumple. Mira, no sé. Se demoró 5 segundos en ganarse 5 dólares. ¿Dónde más se gana 5 dólares en 5 segundos? En ningún lado. Así que ya saben, mis longos. Nos queda 5 más. Vamos a regalar. 5 más, 5 más nos queda. Vamos a ver ya. Vamos a ver. Ya se ganaron por ahí, pero vamos a ver. Bueno, mis longos, como no nos vamos a ir por allá, vamos a hacer la revancha. ¿Quiere de nuevo participar? Aquí somos, les damos chance, les damos chance. No, 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 no. Tiene que participar, tiene que participar. Esto tiene que ser legal. 5 segundos. ¡Cuidado! Esos medios. Eso es nervioso, ¿ah? A ver, vamos a ver. Vamos a ver, 5 segundos. Vamos a ver. ¡Sí, con cuidado! A ver, la niña, vamos ahí. Vamos a ver, Erika. Erika dice, ¿puede Erika? ¿No puede Erika? ¡Cuidado, se le pasa! Fui agredido físicamente por una concursante. Fui agredido físicamente. No vale. ¿Quiere participar? Por aquí todos participan. Si le paras en 5 segundos, te ganas 5 dólares. Ya el paso. A ver, dale. No, pues 5 segundos. Espérate, a ver, dale. No, 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 no. Segundos. Uno, dos. Entonces, mira. Uno, dos. ¿Cachas? Ya, ya, ya. Dale, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres, dale. Uno, dos, tres, cuatro. 1,471. A ver, ¿cuál más quiere participar? ¿Tú? Los nenes saben que quieren ganar sus 5 dólares. La anterior vez me ganó una niña, ¿ah? Uy, ya se fue de largo. Se fue a Chachimbiro. A ver. Participe, participe. Ya viene el camarógrafo. Eso, ahí sí. Dale ahí. Iniciamos. Estala atenta ahí con el dedo. Está atenta con el dedo. Por dos milisegundos, ¿eh? Por dos milisegundos. Casi se gana los 5 dólares. A ver, usted. A ver, vamos ahí. Cinco segundos, 5 dólares. Al paso. Con 15, vea. ¿Quieren participar ahí? Para en cinco segundos se gana 5 dólares. Al paso. A ver, dale. Vamos. Tres, cuatro. Ya se fue de largo. A ver, vengan a participar. Tú paras en cinco segundos y te ganas 5 dólares. No, cinco segundos, no milisegundos. A ver, dale. Uno, dos, tres, cuatro. Uy, casito, miren. A ver, dale. Vamos a ver mis longos. Dos, tres, cuatro. ¡Cinco segundos! Mira, mira, mira. Cinco segundos exactos. Se ganó 5 dolaritos. ¿Cuál es tu nombre? Anabel. Anabel se ganó 5 dólares. Y así se fueron los 10 del hongo. Nos tocó ir a pie. Nos tocó ir a pie. Ya no tenemos ni para el taxi. Para nada. Así que eso es todo mis longos. Nos vemos. Este concurso vamos a llevar a todas las ciudades mis longos. Vamos a ver quién nos gana ya. Ponte pilas. Ya nos vemos. Ponte pilas.